¿Qué es la sociedad civil? ¿Qué es la sociedad civil? ¿Qué es la sociedad civil? Creo que también entre la clase política hay un, digamos, mucho muy lento, pero hay un recambio. Está habiendo un recambio no solamente en términos de edad, sino en términos de quiénes son los liderazgos políticos que están teniendo más relevancia. Son a los que se atreven, los que van más allá del status quo. Y creo que ahí también hay gente ejerciendo buenos liderazgos. Lo que pasa es que me parece que sobre todo entre la clase política hay un liderazgo más viejo, todavía viendo mucho hacia atrás. Sobre todo un liderazgo que no ha asumido la diversidad y de veras no ha asumido en sus últimas consecuencias la democracia, las reglas de la democracia, que son reglas de competencia, que son reglas de incertidumbre, que son reglas donde necesitamos tener organismos verdaderamente autónomos, que de veras, digamos, sancionen las malas acciones y las malas conductas de quienes están ejerciendo liderazgo político. Entonces, hay una clase política que todavía no se acostumbra a eso y entonces pone órganos de derechos humanos o de transparencia o de vigilancia de las elecciones a su manera. O sea, gente que me responda a mí y que si hay algo mal, pues que me lo cubra. Hay un liderazgo ahí que todavía no se acostumbra, digamos, a lo nuevo. Y parte de esas nuevas personas ejerciendo liderazgo, pues ahí ves muchas mujeres. Hay un recambio también de género en este ejercicio. Yo creo que ahí vamos. Por supuesto, nos falta mucho, pero a veces pensamos que no ha nacido ese caudillo que nos va a llevar por el buen camino. Eso ya no es, son liderazgos mucho más horizontales, ya comunicados mucho más en red, liderazgos más colectivos, más construyendo alianzas, incidiendo a través de alianzas y coaliciones, no tanto liderazgos unipersonales. Creo que eso ya no funciona y se están construyendo desde otro lugar. No es la misma la rivalidad y la competencia entre mujeres que la rivalidad y la competencia entre hombres. No se vive de la misma manera, no se resuelve de la misma manera por la cultura de género. Es decir, las mujeres estamos educadas más en el silencio, educadas más en no pedir realmente de frente lo que queremos y entonces todo lo hacemos un poco a través de la manipulación por abajo de la mesa y eso crea una rivalidad, una rivalidad, digamos, muy específica. Los hombres son capaces de llegar hasta la violencia, digamos, o sea, la viven de frente la competencia. Y bueno, los liderazgos, pues de alguna manera, para poder ejercer ese liderazgo, necesitas construir alianzas. Y entonces, digamos, cómo se construyen, cómo las mujeres pueden construir alianzas entre las mujeres y con los hombres es distinto a cómo los hombres construyen alianzas porque las han construido durante muchos siglos en la vida pública. Las mujeres tienen alianzas más familiares, digamos, en la vida privada y para estar en la vida pública se necesitan construir otro tipo de relaciones y por supuesto también con los hombres, ¿no? Es decir, no hay todavía una relación de iguales, hay una relación de diferentes, entonces, ¿cómo construyes eso? No hay, entonces, como el liderazgo tiene que ver con alianzas, pues, este, es muy importante. Es decir, no solamente trabajamos una nueva manera de ser mujer, sino también una nueva manera de ser hombre, ¿no? Que tiene que ver con entender que la feminidad y la masculinidad son construidas. O sea, el sexo, pues, nacemos así, pero lo que es femenino y lo que es masculino es construido socialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir cambiando la manera de ser masculino y la manera de ser femenino, ¿no? Que incluso lo femenino y lo masculino no necesariamente tienen que ver con el cuerpo de hombre o el cuerpo de mujer. Hay mujeres que pueden vivir una masculinidad, digamos, muy fuerte y hombres, pues, también vivir la feminidad muy fuerte. Y eso está bien, ¿no? O sea, no una cosa tan separada, sino que podamos transitar, ¿verdad?, entre lo que es femenino y lo que es masculino, entre los hombres y las mujeres. Entonces, creo que esa es nuestra especificidad de que sí hay que tomar en cuenta la diferencia, sí hay que tomar en cuenta las desigualdades en las cuales vivimos socialmente las mujeres, y a partir de eso ver, entonces, ¿cómo podemos ejercer un liderazgo en lo público, no? Las mujeres a nivel mundial tomamos el 1% de las decisiones del mundo, ¿no? Entonces, el 99% lo toman los varones, el 1% lo toman las mujeres. Pues, no, ahí hay un desequilibrio, ¿no? Necesitamos que la experiencia de vida de los hombres y la experiencia de vida de las mujeres, pues, se pongan en la mesa y finalmente se tomen decisiones con respecto a esos dos mundos que hasta ahora han estado muy separados, lo público y lo privado, y bueno, pero que finalmente tienen que ver también con decisiones en lo público.